El amor El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar Y entra El amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía Pero qué le pasa mi amor Que está tan serio Está cansada Yo estoy cansada, Blanca ¿Será posible que no puedas hablar conmigo Sin interrumpir cada dos minutos? Ay, Rosalía Cualquiera diría que está celosa del bebé No digas pavadas Lo único que quiero es que te decidas O hablas conmigo o estás con él No, no, no soporto Me molesta que cambies a cada rato Hablando de cambios a cada rato, Rosalía Estoy muy, pero muy preocupada por Malvinita ¿Se puede saber por qué? Ay, primero rompe con el novio Después dice que se casa en dos semanas Estas cosas cambiantes de mi nieta No sé, pero tengo miedo Que forme uno de esos matrimonios inestables Que terminan divorciándose Yo, en cambio, tengo miedo Que no se divorcie nunca De ese sinvergüenza ¿Qué? No, nada, nada Siento el olor a caca Sí se hizo, qué rico Lo voy a cambiar Anda, anda Si te concentras en algo Señora Rosalía La llamo una tal Renata Se dice una señora Bueno La llamo una señora tal Renata Está bien Dígale que venga La espero Cómo no Si usted quiere que yo vaya Y le diga que la espere Yo voy Y le digo que la espere ¿Me lo hizo? Gracias Tu abrazo llegó en el momento justo, Anita Vamos No es para tanto Sí lo es No sabes cómo me siento Nunca fui preparada para manejar una empresa Nunca No, pero lo haces muy bien Mejor que cualquiera No No sé cómo estaría otra persona en mi lugar Pero no creo que estuviese Llena de miedo, angustiada, confusa No sé qué hacer No sé qué hacer ni con la empresa Ni con mi hijo No sé qué hacer con nada No tengo fuerzas Es como si hubiese Construido un Lindo Castillo de arena Y el viento me lo tiró de un soplido Eva, ¿por qué hablas así? ¿Qué te dijo recién Tomás? Nada Es solo que lo odio Lo odio con toda mi alma Que me perdonás a mí y también al salame de antes Muy bien ¿Me vas a contar lo que pensás hacer o no? Como quieras Hasta luego Hasta luego Tomasín, Tomasín, como que La tormenta se arruinó un poco, ¿no? Sí, posiblemente O tal vez recién empieza ¿Qué pasa? Que no me amarguen mi existencia Te lo pido, por favor ¿Se puede saber qué te pasa? No, no sé No sé Parece que papá encontró un camino para hacerse dueño de Nerta ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Muy bueno Muy bueno ¡Fantástico! ¡Ese es mi papito! Tomás Tomás, ¿se puede saber qué te ocurre? Se supone que debes estar contento por eso, ¿no? Sí, sí Sí O que sí Escúchame Por favor Yo no te admiro de entenderte Por un lado Quieres destruir a Eva Y cuando Estamos a punto de lograrlo Ahora te quiere echar para atrás ¿Cómo es eso? No, no No me echas para atrás Yo quiero destruir a Eva Eso es cierto Pero a mi manera, antes A mi manera No te entiendo, Renata Por más que le doy vueltas a la cosa No logro entender ¿Y qué es lo que hay que entender, Rosalía? Esa chica es una impostora Bueno A las impostoras se las desenmascaran, ¿no? No No es ese el tema que me intriga ¿Y cuál es entonces? Tu interés en que me deshaga de Eva Sabemos que ella no es Eva En cuanto a mí No tengo ningún problema personal con ella ¿Estás segura? ¿Qué quiere decir? Que no soy tan ciega como crees Puedo percibir las emociones del corazón ¿Qué pasa entre vos y esa chica? La detesto Sí, la detesto Trae a mi memoria un recuerdo terrible Algo que quiero olvidar para siempre Lo entiendo, lo entiendo más de lo que pensás Es mala, Rosalía Esa chica es mala Si no, no estaría ocupando el lugar de su nieta Se burló de todo, Rosalía Quizás la vida se burló de ella La está defendiendo Y si yo no la defiendo ¿Quién lo haría? Escúcheme, Rosalía Yo quiero que esa mentirosa salga de la ciudad Usted tiene que desenmascararla De lo contrario Lo haré yo misma Gracias, Elena ¿Va a almorzar? No, no Muchas gracias Hola, Eva Llegaste media hora tarde Sí, lo siento Estaba Muy ocupada Le ruego que No me llame, Eva ¿Qué te gustaría más? Señorita Pacheco, huergo Simplemente Perla Ese es mi nombre ¿Tú qué decís? ¿Te volviste loca? Al contrario De golpe me volví cuerda No ¿Ah, sí? No puedo seguir con esto, Mijela No puedo Pero ¿Quién te crees que sos, eh? ¿Quién? Mira, nena Aquí hay mucho en juego, eh Y no voy a dejar que se me arruine el negocio Por los caprichos de una mongosa Si a usted sí le arruina el negocio Lo lamento Pero yo me vuelvo al pueblo Para cuidar a Charly Mejor olvídate de eso Usted no puede hacer nada ¿Te equivocas? Hay algo Y es lo que más te duele ¿De qué está hablando? Oh, lo sabés muy bien Si no continúas Perdés al bebé Y vas a fallarle a tu amiguita Eva No vas a poder cuidar de Charly No Usted no puede sacármelo Mucho más fácil de lo que vos crees Porque voy a quedármelo yo Ah, sí Junto con Zacarías Es el padre legal, ¿no? Ni todo gracias a vos O a lo mejor no A lo mejor se lo vendemos A la familia de Eva Ah, pero de una manera o de otra Lo vas a perder Lo vas a perder, Perla Ay, pero qué dije Ay, perdón, perdón, perdón Perla murió Tengo que llamarte Eva ¿Por qué? ¿Por qué justo hoy que no hay nadie en tu casa me decís que me vaya temprano? ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo? Ay, pero no seas tonto Te dije que tengo que dar una materia importantísima en la facultad A ver, ¿y se puede saber de qué materia se trata? Sí, claro Psicología Fundamental 1 ¿Por qué? Bueno, porque da la casualidad que Psicología Fundamental 1 es mi fuerte ¿Te puedo ayudar? Ajá Y si yo te decía que la materia que tenía que dar Era introducción a la filosofía ¿Me ibas a decir que eso es filósofo? Pienso Dudo Luego existo Dudo que existas No existo Si no estoy con vos, por favor Por favor Déjame ayudarte, por favor Bueno Vamos a mi dormitorio Qué lástima, ¿no? Usted no entiende, Miguel Esto se acabó Ya me descubrieron ¿Cómo que te descubrieron? Sí Hay un tipo que sabe que yo no soy Eva Y seguramente se lo va a contar a todo el mundo Supongo que no te refieres a Zacarías, ¿no? Porque si es así... No, no No me refiero a su cómplice Mi socio Si no te molesta Las ratas no se asocian Se juntan Tus palabras no me llegan, Evita Bueno, y ahora decime ¿Quién más conoce tu verdadera identidad? Eso no importa El caso es que en este momento debe estar desparramando toda la verdad por todos lados Bueno, ese no es problema mío Mejor ingeniarte para arreglar la cosa O ya sabes Anda despidiéndote de la criatura No entendés Tomás Horacio Llamó para ofrecer una sociedad Y lo que... Horacio, por favor, explicáme vos Sí, 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 Horacio Por favor, explícame vos Es muy sencillo Elego picar el anzuelo Para el asunto de la sociedad Y luego, en último momento, me arrepiento, ¿no? La mocosita no va a saber para dónde agarrar Y ahí entonces yo la salgo Tomando las hipotecas de la empresa y de la mansión Hipotecas que enseguida pasarán a nosotros A nuestro poder ¿Qué te parece, hijo? Diabólico, ¿verdad? Sí Diabólico A ver, a ver, así está No, no, un poquitito más para acá Sí, eso, así a la derecha ¿A usted qué le parece, Laureano? ¿Así o un poquito más a la derecha? ¿Más a la derecha qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es esto? ¿Es un escritorio? Sí, ya sé que es un escritorio Pero ¿por qué diablos está en mi oficina? Bueno, esos son órdenes de Eva ¿Por qué? Eva ¿Por qué hay otro escritorio en mi oficina? Yo lo ordené Yo se lo dije a Eva Pero no hay caso ¿Se puede saber a qué se debe esto? Claro que sí Aquella oficina es demasiado grande para vos Y la de Ana María es una verdadera posilga Por lo tanto, a partir de ahora la van a compartir Así de paso te tengo a mi señal Tío Eva Hola Sí, que pase Gracias ¿Algo más? ¿A qué se debe la sorpresa? ¿Te olvidaste de la ensalada al mediodía? Ay, sí Perdóname Es que Tengo la cabeza llena de problemas Séntate, por favor ¿Quién sos realmente? Pero, por fin decide ¿Quieres o no destruir a él? Sí Pero entonces, ¿por qué tanta amargura? Hay que reconocer que la idea de tu padre Que ha sido estupenda Es más Siento envidia que no se me haya ocurrido a mí Ya te dije que yo quiero destruirla Pero a mi manera, ¿no? A mi manera A mi manera Pero, ¿quién crees que eres? ¿Frank Sinatra? Hay un solo camino para bajarle el copete a esta bocosita Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Llevándola a la cama No se destruye Más bien se premia Yo lo único que sé Es que a mí me repugnan Los métodos que utiliza mi padre Sí, pero antes No te repugnaba todo eso Antes de reconocer a Eva ¿Qué quieres decir con eso? Nada Nada, nada No quise decir nada Fue la mujer de mi padre Que me dijo que no eras Eva Pacheco, güero ¿La mujer de tu padre? Ajá ¿Por qué habrá dicho semejante cosa? No sé Por eso vine a preguntártelo No tengo ni idea Tal vez haya estado bromeando No creo porque Renata no bromea nunca Bueno, entonces se habrá vuelto loca Porque no tengo ni idea Por qué dijo semejante cosa Está bien No te enojes Si era lo que yo sospechaba ¿Sospechabas? Sospechabas ¿Qué? Esto de que lo que había dicho Renata no era cierto Que era una fantasía de ella producto de sus celos ¿Celos? Sí, porque Renata es la mujer de mi padre No sé si sabes Es como nuestra madrastra Bueno, no es como nuestra madrastra Es nuestra madrastra Y cada vez que Tomás y yo Tenemos como una novia Bueno, se pone celosa Pero yo no soy tu novia Todavía no No sé si no el punto sobre la superficie terrestre. El ecuador es el paralelo que divide a la Tierra en dos mitades. Se llama también paralelo de cero grados. Y resulta que la distancia al ecuador se llama latitud. Y los puntos picaban norte del ecuador... ¡Por favor! ¡Por nada! ¡No estás! ¡Por favor! ¿Qué te pasa? Lo único que te pido es que quiero quitarme estas botas. ¡Para ponerte la droga oírte! ¡Pero qué obsesivo! ¡Estás vuelto! ¡Pero quiero estar dos minutos solos! ¡Me lo puedo dejar! ¡Está bien! Ahora te dio por meditar, ¿verdad? Permiso. Gracias. Ahora sí. Pata. Se finí. Punto. Se terminó. ¡Stop! Me voy. Se pudrió todo, Eva. Pero no pretenderá. ¡Pero estás loca! ¿Cómo me voy a quedar? ¡Todo el mundo sabe quién soy! ¡Cómo todo! ¡Hasta el verdulero debe saber quién soy! Me voy. Y me voy a llevar a Charlie conmigo. Lejos de toda esta inmundicia. Te lo prometí, ¿no? Te prometí que Charlie también sería mi hijo. Perdón. Es... mi hijo. Juramos que Charlie tendría dos madres. Te extraño, Eva. Te extraño horrores. Nunca me sentí tan sola. Nunca. Nunca. Yo... No, ya me as decía. LucBA... No, 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 no. ¡Ayúdame! 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 ¿Por qué Dios te dejó adentro? ¿Por qué a vos y no a mí? ¿Y por qué? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Por favor, con Eva Pacheco Borgo. De parte de un amigo. No, no, dígale que le habla el padre del bebé. ¡Hola! ¿Estás segura, hipotilla? ¡Hola! ¿Y quién me dijo que era el padre del bebé? Pero le juro por lo que más quiera que no era la voz del aguilucho ese que quiso entrar aquí de prepo, ¿eh? No. Era otra voz y me resultó conocida. ¿Conocida? Sí. Era una voz familiar, una voz... Pero no puedo picarla. ¡Ay, Evotí, por favor! Dale, hace memoria. Vamos a intentarlo. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Si me presiona así es peor! ¡No, no, no! ¡Deje que ya me va a salir el nombre de ese padre anónimo! Bueno, está bien. Pero cuando te acuerdes, por favor, vení a contármelo. Es muy importante. No se preocupe. Pero... Señorita, Eva no se ofende si le hago una pregunta. No. ¿Qué es? Está segura. ¡Pero segura! ¡Segura! De que su hijo tiene un solo padre. En realidad, debería estar aquí. Voy a ver si lo voy con la casa. No agarra la línea. No, no se preocupe. Tengo tiempo. No hay caso. Déjeme intentar de nuevo. María, necesito que me firme. Ah, perdón. El señor de la Canales. A mucho gusto, señor... Encantado. Agustín Larreta. Doctor Agustín Larreta. El señor vino a hablar con Eva. Tiene una cita. Qué raro. ¿Y no sabe dónde está? Es que no sé. No dejó nada dicho. Estoy tratando de comunicarme con la mansión, pero... No, pero es mi culpa. Esto me pasa por no haber llamado previamente para confirmar la cita, ¿no? Caramba. Bueno, ¿puedo ayudarlo en algo? Agustín, es con Eva. El señor viene a ofrecer una inversión para sacar el nuevo producto. No es justo, Eva. No es justo que me tengas en la estacada. Claro, para vos es muy fácil. Porque seguramente lo único que tenés que hacer es tocar el arpa. Acá yo no tengo tiempo ni de tocar el timbre. Una ayuda te pido. Una sola ayuda. Algo. Tírame un cable, please. Por favor. No serás vos de larga distancia, ¿no? Hola. Ana María. Ana María. Ana María. Sí, me da mal que sos vos. Sí. El señor de la canale. Es que tengo un dolor de cabeza terrible. En toda la cabeza. Mucho dolor. Sí. Sí. No, no, no. Hace una cosa. Pedile disculpas y organiza una cita para mañana con él. ¿Sí? Ok. No, no te preocupes. No. Nos vemos más tarde. Chao. Hasta luego. Eva, casi me metas del susto. Mejor probá con un telegrama, ¿sí? Ay, qué suelo me dio. Sí, ¿vos también a mí? Justamente quería hablar con usted. Y dale, Gonel, usted. Antes me tratabas de vos. Tal vez un poco irrespetuosamente, pero de vos. Las cosas cambian, ya ves. No. No veo. O te olvidás que soy ciega. Sí. Siempre me olvido. Y usted siempre me lo hace notar para crearme culpa. No fue esa mi intención. Solo me río un poco de mí misma. Pero dijiste que querías hablar conmigo. Sí. Vamos a su dormitorio. No, no, no. A mi dormitorio no. Me tiene aburrida ya. Mejor hablamos abajo mientras tomamos un té, ¿sí? Yo preferiría en su dormitorio. Y yo abajo. Tengo ganas de tomar un té. Siempre va a ser terca como una mula. Mirá quién habla. Está bien, está bien. Vamos abajo. Un té no me vendría nada mal. No te entiendo, mamá. No te entiendo. Pensé que era más comprensiva, la verdad. Renata, yo lo único que puedo decirte es que Lucila y yo nos amamos y pensamos casarnos. Yo lo único que digo es que no quiero hacer una escena desagradable. Pero si en cambio que sorprenderlo yo hubiera sido Fernando. Mamá, papá no llega hasta ahora. Y mucho menos va a entrar a mi dormitorio. Yo no voy a discutir esto delante de tu novio, querida, ¿eh? Bueno, si es por mí... No, 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 no. Mi amor, vos te vas a quedar acá. Nosotros somos una pareja, mamá. Y lo que tengas que decirme a mí va a ser para los dos. Mientras vivas en esta casa vas a hacer lo que yo diga, Lucila. Elía, yo te tengo un gran cariño y no quiero que esta relación se deteriore. Así que por favor te pido que por hoy te marches. No, no entiendo. Te llamo, sí. ¿Mamá? A tu cuarto, Lucila. ¿Qué? ¿Me vas a mandar a la cama sin postre ahora también? No, vamos a ir las dos a tu cuarto porque tengo mucho que hablar contigo. Ya tenemos el dichoso té. ¿Me va a escuchar ahora? Sí, claro. Claro, ¿de qué querías hablarme? Bien. Resulta que Tomás sabe algo de mí y yo quiero que usted también lo sepa. ¿Qué Tomás? Tomás Álvarez Toledo. No me gusta nada, nada, nada ese muchacho, nada. A mí tampoco, pero Tomás y ahora su hermano Junior saben que... Es un sinvergüenza. ¿Qué? Ese muchacho Tomás es un sinvergüenza, un descarado. Sí, sí, pero volviendo al tema, yo no soy quien... Lo que más me indigna de él es esa sonrisa de cancherito que tiene. ¡Ah! Rosalía, ¿me va a escuchar o no? Sí, claro. Para eso estamos aquí, ¿no? Muy bien, entonces no me interrumpa, por favor. Lo que yo quería decirle es que yo no soy... ¡Ah! Sí. Estaban aquí. Venimos con Charly a saludarlas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Blanca! ¡No seas egoísta! ¡Séntamelo al bebé acá sobre la falda! ¡Es mi bisnieto, ¿no? ¡Venga, venga, venga, chiquitito, venga! ¡Oh! 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 ¡Amor! 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 ¡Pobrecito extraño! ¡Ya me tengo empobrado! ¡Oh! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Renata. Renata, perdóname. La verdad que en estos últimos días estuve re loca. Tomás es capaz de enloquecer a cualquiera y... esa tilinga de mi prima que... que me saca canas verdes. Bueno, bueno. De todas maneras me alegra mucho que hayas venido. Y a ver, contame que era eso tan importante que tenías que consultar conmigo. Es por mi vestido de novia. Sí, quiero comprarme uno y quiero que me ayudes a elegirlo. Pero te lo podrías mandar a hacer, lo diseñamos juntas y entonces... No, es imposible, Renata. No te dijo Tomás que no hay tiempo, nos casamos en quince días. ¿En quince días? Sí. Claro. Debe ser por eso que... que me dijo que quería darme una noticia. ¡Qué sinvergüenza! En eso de sinvergüenza estamos de acuerdo. ¡Ah, querido! ¡Qué alegría! Tomás y Marvina se casan en quince días. ¡Oh...! Hija. Ahí... ahí, poco, ahí... That's all, that's alloo ohh... Ya llamemos... La verdad es que me sorprendió la actitud de Rosalía Ay, yo no te digo nada Nunca que salí a estado tan cariñosa con él Ni siquiera le había prestado atención Y ahora no solo me lo pide, sino hasta juega con él A lo mejor se tomó una copita No, lo que pasa es que prefieres estar con Charlie antes de hablar conmigo Tanto el desprecio que me tiene No, no, yo no vi ningún desprecio, Eva Te lo aseguro, Rosalía está cambiando No sé por qué, pero está cambiando No creo Perdone No pude evitar de escuchar Porque siempre traigo la oreja puesta, ¿vio? Pero la señora Rosalía está muy rara Desde hoy que tuvo una visita ¿Qué visita? Una mujer Una mujer que se llamaba... Ah, se llamaba... Sí, ¿cómo? No, yo no me acuerdo No, es que no me daba Vaya, vaya nomás, Ibotí, ¿eh? Supongo que dentro de un rato tiene que ir al colegio, ¿no? Sí, pero primero voy a llegar a esto a la cocina No se preocupe ¿Cómo? Qué suerte, ¿no? Qué suerte que Ibotí tenga entusiasmo para poder seguir estudiando Lo va a lograr, yo sé que se va a recibir Blanca, ¿podrías quedarte un segundo con Charlie? Yo voy a la cocina Pero, ¿cómo no? Si es el placer más lindo que tengo, por Dios Cómo era el nombre Cómo era Ibotí, quiero que hagas un esfuerzo y recuerdes el nombre de la mujer que vino hoy No tengo que hacer ningún esfuerzo porque ya me acordé Bien, ¿cuál es? El nombre de la mujer es este, así, ese Dale, ¿cuál es? ¿Cuál? No me olvides de nuevo Ay, Ibotí, por favor Qué bueno Ibotí, hace un espacito ¿Cómo es? Sí, no, sí Es el de Renata Ay, me acordé El nombre es Renata Nombre ridículo, ¿no? No, Malvina no está en este momento, Tomás Pero no ha de tardar en llegar ¿Le molestaría si yo le espero aquí? Pero no, por favor, siéntese Si usted es bienvenido a esta casa Además, ya es como si fuera de la familia, ¿no? Sí Veo que está tan emocionado que no puede hablar No, mi vida, no Algo así, algo así Bueno, ya va a haber oportunidad Bueno, vamos, mi amor, vamos Perdóneme No, está bien Blanca Sí ¿No me deja tenerlo un poquito en brazos? Digo, porque es tan lindo, no, no puedo evitarlo Es muy hermoso Pero tengo que cambiarlo porque está fastidioso Porque está mojado Enseguida se lo traigo un ratito, ¿eh? No pasa nada Ya no cambio Qué bueno, bueno, bueno ¿Diboti? ¿Sí? Dígame, por favor ¿Está Eva en casa? ¿Por qué no aclara un poco sus cosas, joven rubio? Usted es el novio de la señorita Malvina Pero bien que lo rastralara la prima, ¿no? ¿O se cree que yo me chupo el dedo? ¿Y por ti? Así que te das manija con lo que te pudo decir un imbécil como Renata ¿Qué te pudo decir? ¿Que yo no era yo? No No, ella no me dijo nada Yo lo descubrí ¿Qué fue lo que descubriste? Ya sé No me digas nada Ya sé Lo viste con los ojos Eso de rayos X Eso como Superman Claro, porque si no de otra manera no podía ser Por favor Yo Mi nieta murió en el accidente Ella jamás tuvo esa perla negra que vos tenés ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la perla negra? Ya te lo dije Mi nieta jamás tuvo una perla así Esto me va a volver loca Decís que tu nieta no tuvo una perla así Así como la viste La toqué Lo sabes Mi nieta jamás tuvo esa perla en sus manos ¿Y quién la tuvo entonces? ¿Quién? ¿Cuál es el misterio de la perla negra? ¿Cuál? ¿Cuál es el misterio de la perla?